Música, siempre pensé a maestro, para con placer. Música romántica, para con placer. ¡Ay, ay, al amor! ¡Ponocí, vamos! Diga mejor sin mí No quiero que regreses La cruda es morar Y la pago por crecer Diga mejor sin mí Hace un favor no vuelvas Es la oportunidad De que tu vida resuelvas Yo no soy Hombre que tú quieres Mi golema De que tú eres Diga mejor sin mí Mi amor Y vete con otro Porque si no soy bien Mi amor ¡Ja, ja, ja! Diga mejor sin mí Encuentro un hombre bueno Es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Diga mejor sin mí Diga mejor sin mí Espero que lo entiendas Mi golema Mi golema Es mi suerte Diga mejor sin mí Para senna Diga mejor sin mí Diga mejor sin mí Eso Y ahora los hijos de convite Se acercan por acá Para su respectiva presentación A esta hora de la tarde Hasta un lado Cardial Más de la tarde